¡Suscríbete al canal! 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 Igual, piensa por un minuto, Alon. Si tienes siete gallinas y tu vecino viene y se lleva tres, ¿cuántas te quedarían? Pues, creo que siete, porque papá le dispararía antes que saliera del gallinero. Creo que es suficiente aritmética por un día. Gracias, Alon. Siéntate. Comenzamos un libro del Kit Durango. Y es uno de mis favoritos. ¿Hay una chica en él, Bill? ¿Señor Smith? Sí, hay, Nettie. Creo que encontrarán algo aquí para cada uno. Claro que si prefieren la aritmética... Kit Durango de Arizona y el polvo diabólico. La capa de rocío que cubría la pradea desapareció rápidamente... ...mientras el sol se elevaba sobre las colinas. La luna permaneció un rato y se hundió tras las lejanas montañas. El día comenzó como otros días texanos. Así fue... ...hasta que la nube llegó. Comenzó en el horizonte... ...sómbaras de polvo moviéndose a gran velocidad... ...y el resonar de cascos sobre la dura tierra. Mientras el torbellino se acercaba... ...se podía ver en el polvo las formas de caballos y de jinetes. Jinetes con revólveres sobre sus caderas y rifles colgando. Iban con un propósito. Mientras se acercaban a la ciudad... ...aminoraron la velocidad. El polvo se calmó... ...y se podía ver sus rostros. Rostros azotados por el sol mexicano. Rostros marcados por la violencia. ¡Gol! 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 Cuando los ciudadanos del pueblo vieron a los jinetes... instintivamente se ocultaron en la sombra de los denteles muchos mercaderes entraron a sus negocios y cerraron sus puertas bajaron persianas los signos de cerrado aparecieron mientras el pueblo determinaba mirar en otra dirección era claro el por qué estaban allí tenían una cita en el banco y no era para hacer un depósito y Una banda de despiadados asesinos y ladrones Sin consideración por la vida humana Era como si el diablo los pusiera en la tierra Para atormentar a la gente decente Temerosa de Dios Quienes trabajaban duro para tener una vida Como en el libro Billy Ray ¿Qué? Permanezcan sentados, siéntense Siéntense por favor No, ve para allá Nettie Nettie Nettie, apártate por favor, apártate Apártate Nettie Esto es real Nettie Vamos señorita Demos un paseo Nettie Señor por favor, no No señor No, no, no se la vaya a llevar Bájela, bájela por favor, bájela Bájela, es una niña señor por favor No, no se la vaya a llevar No, venga, déjela, déjela Déjela señor por favor, por favor Bájela, 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 b ¿Quiénes eran? ¿Dónde está el Chari? ¡Que no escapen! Billy Ray, Billy Ray, ¿estás bien? ¡Está mal! ¡Tráigan un médico! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi Nettie! ¡Mi Nettie! ¡Se la llevaron a la chica! ¡Miserables! ¡Está mi hija allí! ¡Ve alguien a mi hija! ¡Ah! ¡Puedes ver, Billy Ray! ¡Mis ojos ya no ven! Creo que no hay nadie en esos caballos ¡Veo al sheriff! ¡Juro que es él! ¿Y los otros? ¿Y los otros? ¿Quién se va? ¡Débete! ¡Débete! ¡Es el caballo de Yetro! ¿Dónde está él? ¡Sangre en la silla! ¿Qué sucedió, sheriff? ¡Señor! ¡Cortaron su lengua! Disculpe, diputado ¿Dijo usted que cortaron su lengua? ¡Así es! ¡Sí! Aún si organizamos otro grupo no sabemos a dónde ir El gobierno y los federales lo buscan desde hace años Les diré algo sobre el diablo Lo encontraron una vez Lo capturaron en Amos Una pequeña población al norte de Laredo Lo juzgaron y lo colgaron ¡Todo en la misma noche! ¡Pero no moría! ¡No moría! ¡Colgaba allí! ¡Escupiendo a la muchedumbre como si le repugnaran! ¡Los maldijo tanto que las mujeres se fueron a casa! Yo estaba allí cuando lo bajaron Agradezco al señor que me fui cuando lo hice Porque tres días después Según reza la historia El diablo regresó a Amos con sus hombres Y le sacó el corazón a cada hombre, mujer y niño En toda la población Y los dejó allí bajo el sol para que se pudrieran Y sirvieran de alimento a los buitres Muy pronto eran solo un montón de carroña ¡Ey, Spivey! ¡Basta! ¡Diablo no muere! ¡No, señor! ¡Oh! ¡Entonces nadie hará nada para rescatar a Minetti, por favor! ¡Ya debió sacarle el corazón y comérselo! ¡Oh, Dios mío! ¡Nada dije de comer corazones! ¡Lo sacó y luego, pues... ¡Spivey! ¡Bueno, está bien! Lo siento, diputado ¿Es usted ahora el sheriff? ¡Pues es su responsabilidad perseguir al diablo! Pues, el último reporte del médico Es que el sheriff está bien Supongo que trabaja en el lenguaje de los mudos ¡Spivey tiene razón! ¡Eres el sheriff y te estamos pagando por eso! Yo voy a traer a Nettie Dije que yo voy a traer a Nettie ¿Usted y quién más, profesor? Pues... Yo y el Kid Durango Digo, el Durango Kid y yo ¡Oye, Charlie! ¡Tienes competencia! ¡No puedes ni disparar! ¡Billy Ray! Yo pienso aprender a disparar Yo creo que cuando el diablo te vea Se va a mojar en los pantalones ¡Ja, ja, 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 Pues, conozco un hombre. Mi primo segundo, el hijo de Maggie Sue, J.D. Sean. Es algo así. En Texas Ranger. Cabalgaba con Kid Durango. Digo la verdad, nunca tuvimos mucho que ver con él. Era la desgracia de la familia. Mató el primo Dick. Hace ocho años en Sonoma. También mató a mi tío Edward. ¿Dónde está ahora? Lo último que supe era que estaba en Millennium. Era en Marshall, o algo así. Vaya, no hay diferencia entre J.D. y la basura que captura. Pero él puede llegar hasta el Kid Durango, ¿sabes? Necesitas botellas más grandes. No sé qué es eso. ¡Gracias! Cuidado, ¿a quién le muestras esto? Sí, señor El sheriff Morgan escribió esta nota No vayas Agradezcale su consejo Eres un tonto, Billy Ray Sí, señor, lo sé Vamos, rojo, adelante Solo Dios puede matar al diablo, Billy Ray Lo veremos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate! Billy Ray mató a su caballo ¡Salvaje! Mi viaje no comenzó con una buena nota Y después de cambiar mi forma de transporte Llegué a Millennium transcurridos tres días Disculpe ¿Puede decirme dónde encontrar a J.D. Chons? ¿Qué quieres con él? Necesito preguntarle algo muy importante Has debido llegar a J.D. Estamos entregando el alma del señor Yones Eh, señor Chones a la otra vida Y en este momento deseamos hablar sobre su contribución al público Durante su labor como sheriff Tiempo en el cual mató a ocho personas Cinco hombres Y tres mujeres La mayoría de ellos ¿Qué pasó? ¿Amigo tuyo? Pues sí Mío también Lo siento ¿Tienes asuntos con J.D.? Sí Pues Ahora soy el sheriff Tal vez pueda ayudarte ¿Eres familiar? No, señor Vamos, vamos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Eh, vamos Quiero agradecerte que lo distrajeras ¿Qué es lo que miras? Le disparó por la espalda Me estaba dando la espalda No podía voltearlo No es correcto Ayúdame Además Él disparó a J.D. Por la espalda ¿Mató a J.D.? Sí Quería ser sheriff ¿Eh? Ahora sheriff Tiene lo que quiere Río odia los disparos Le duelen los oídos ¿Puede decirme dónde encontrar a un hombre llamado Kik Durango? ¿Para qué? Dicen que es el gatillo más rápido ¿Ah, sí? Quiero contratarlo para un trabajo ¿Tiene dinero? Quizá Bien Contrateme No soy tan rápido como antes Pero soy muy bueno Ser rápido ya no es importante Los profesionales nos cansamos de jugar limpio y de morir Se envejece ¿Conoce al Kik Durango? Sí, así es ¿Me lleva donde él? ¿De dónde eres tú? Originalmente de Boston, Massachusetts Ah, claro Iré en río Quizá me pueda dar la dirección correcta, señor 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 Fanlick Thomas Fanlick Me gustaría sentarme y hacerte un mapa Pero Alguien preguntará quién puso al chery fuera de la oficina Así Será mejor que Río y yo nos vayamos para México El hombre que quiero está justamente en México, señor Anda, monta Probablemente te llevaré un trecho Ah, no tengo caballo Lo siento, Río Deja esa silla donde está Y nos iremos inmediatamente ¿Ha entendido? Sí, señor Sí, señor Quieto Un momento Un momento Un momento ver ión Mi contacto en Millennium, el señor Chons, había sido muerto el día anterior por un señor Murphy, quien a su vez fue muerto mientras conversaba conmigo por un señor Fanlick. Coincidencialmente, el señor Fanlick afirmó ser un amigo personal de Kid Durango y después de ayudarme a arreglar transporte, estoy en este momento acompañándolo en su viaje a México. Cuento con una presentación personal al Kid Durango cuando lleguemos a su escondite. ¿Cuánto está dispuesto a pagar al Kid Durango por el trabajo? Lo que sea usual, en estos casos, claro está. Nunca me dijo exactamente lo que quiere. Difícil de dar una cifra. Quiero rescatar a una joven que fue raptada por un hombre llamado... el Diablo. Y quiero llevarlo con sus cómplices a la justicia. ¿Qué pasó? No puede caballar, ni disparar, ni pensar. Está loco. Está equivocado. ¡Vamos, Río! Ven acá. ¡Vamos! Detalles adicionales concernientes a mi viaje. Parece que disuadieron al señor Fan League de continuar la jornada juntos. Una vez más estaba solo. Pero más que nunca ha decidido continuar con mi objetivo. ¡Vamos! 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 ¡Perm. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, muchachos! ¡Rápido! ¡Se nos va! ¡Por aquí, por aquí! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Vámonos! 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 que lo tenemos. Sí, ve y asegúrate. ¿Por qué no vas tú que estás más cerca? ¿Estás loco? Diclo está más. Yo fui la semana pasada. Mentiras. Fui yo y me hirieron incluso. A callar. Ah, debiste haberlo soñado. Eso es mentira. Siempre dices lo mismo. Dije a callar. Buenas tardes. Jesucristo, no te acerques así. Lograste asustarme. Sin intención. ¿Qué quieres? Pasaba por aquí. ¿Tienes a alguien allá? Sí. Tengo atrapado un conejo. Ya. ¿El asesino del Chery? Sí. ¿Hay recompensa? No. Lo hacemos por cumplir la justicia. ¿Cuánto? Cu... 200 dólares. ¿Vivo o muerto? Parece suficiente para todos. Lo dividiremos en cinco. Esperaba que el chico matara a uno de nosotros. ¿Por qué no te largas, Farnley? Bien. Suerte. Tomará un minuto, Río. ¡Ey! Cuidado. Aquí viene. Que no escape. ¿Pero qué podrá hacer? Hay que estar atentos. A ver. Con mucho cuidado. ¿Qué? Que no escape. ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Fuerto! 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 ¡ ¡No! Buen tiro, chico. Gracias, amigo. 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 ¿Acepto su oferta de ayuda en la captura del diablo? Lo voy a pensar. Vamos, Río. Vamos. 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 No bajen los ojos. Si lo haces, estás muerto. Sí, señor. Paciencia. Concentración. Las primeras cosas a aprender. No, no, no. Ruega a Dios que no sea río. No, no, no. Bebé. Erraste. Erro. El balance no está bien. ¿Dónde conseguiste eso? De las botas del maldito ese. ¿Tú lo conseguiste? Sí. El chico lo hizo. Hace dos meses le robaron la chica. Era una de mis estudiantes. La linda de la clase, creo. Mi política es no involucrarme con estudiantes. ¿No se entrará esto? Puede ser. El diablo aprecia sus espuelas. Claro que entrar es fácil. Si no llevan todo de una vez. ¿Podrán hasta salir de allí? ¿Qué miras, chico? Nada. ¿Tienes razón? No hay nada allí. Ja, 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 ja. Aún si el señor Fanlick mantenía sus intenciones secretas, parecía que el plan era agrupar un grupo de profesionales para ayudarme. La primera persona seleccionada fue el señor Bebe Patterson Quien fue capturado por los hombres del diablo hacía años Lo siguió a México, fue capturado y escapó con un pie menos La primera persona seleccionada fue el Señor Escuchen la palabra del señor, gente de Bendis Rock Pues el señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra No hay fe en Dios, en la tierra Todos blasfeman, mienten, matan, roban y cometen adversario Amén Nada escapa al poder y la visión del señor Los que pecaron serán castigados Pero también estamos aquí para, para perdonar Para solicitar del señor misericordia por las almas de Jonathan Napier Yo Y Bob Samudio Roberto Para que sus almas se salven La salvación de las almas es una empresa cara Si no tomas al señor en serio, él no te tomará en serio O solo las almas de estos desafortunados irán al exilio en el infierno por la eternidad La suya también Debes compartir con el señor los frutos de tus trabajos Pues solo entonces se podrá convertir en tu salvador Ahora quiero que la bandeja de contribuciones pase una vez más Y quiero verla repleta con la evidencia de tu amor por el señor Podría añadir que si me decepcionan no habrá espectáculo La justicia impartida hoy Estos hombres serán liberados entre ustedes para que continúen robando, matando Y haciendo lo que quieran con sus mujeres, hijas, con sus ovejas y cabras y pavos de sus rebaños ¿Pavos? Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga No 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 Que Dios les bendiga ¿Los reconoces? Uno de ellos es Bob Samudio Buena mano con el revólver Al que cuelga No lo conozco Podemos usar más ayuda Dame esa escuela Lo siento, Río Participemos y cantemos el himno Que amigo tenemos en Jesús Mientras el Señor determina el destino de nuestros... Hermanos, aquí Por partes iguales Necesitaremos a tus muertos Puede ser arreglado Hoy fuimos a la iglesia Era más diferente de lo que había imaginado Tuve oportunidad de ver el primer ahorcado De hecho, uno de los colgados Un Pickford Neighbor Decidió unirse al grupo Deseaba conversar con él los planes de nuestra misión ¿Quién es este Bobalicón de gafas pequeñas? Está conmigo Es quien robó esto Es todo lo que tenemos Sus espuelas son como sus dedos Parte de su cuerpo Eran de su padre Y su padre es su padre Eran de su padre Y su padre es su padre Qué cantidad de basura Son valiosas Las rojas son rubíes Roberto El tesoro del diablo Oro indio Oro europeo esperando por nosotros Tienes razón Yo lo vi El diablo tiene algo mucho más valioso que oro Tiene a la chica Al diablo con ella No, pero si la chica es importante No, hazlo Hazlo, chico Vamos Vamos Vamos, chico Ven Necesitaremos dinamita y... ¿Quién la use? ¿De acuerdo? ¿Qué tal... Bobby? No respondo a ese nombre Mi nombre es Roberto, gringo Mire, señor Roberto Apreciaríamos si nos ayudaras con tus... Talentos La dinamita... Es como una mujer El hombre siempre correcto La hace explotar ¿Hay alguien allí? No oigo nada Indios Indios No hay indios por aquí Estamos en México, tonto Los Poncachons, ¿no? Viví con ellos un año Nunca robes a un indio Yo robo a un indio Como robar a cualquiera ¿Dormiste con su mujer también? ¿Cómo es una india íntimamente? Mejor que una negra Generalmente perdono a un hombre la primera vez que dice eso Si lo siente ¿Qué dice señor Naipa? ¿Lo siente? No escucho, señor Naipa Adiós Negros Negros Si Alguien debe intentar hablarle. Vamos, Bob, tú hablas con señas. Roberto. No creo que comprenda. Eres mierda. Hombre negro. Yo oso bailarín. Agregamos un nuevo miembro a nuestro grupo anoche. Un indio que seguía al señor Nayper. Aparentemente, el señor Nayper se acostó con su esposa. Tras agresión mal vista por los miembros de esa tribu en particular. Una vez vengado, el indio nos dijo que el diablo robó el oro de su gente. Y el diablo convirtió a su pueblo en esclavos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El próximo paso fue localizar una caja de dinamita que el señor Samudio había ocultado. Una vez localizada, me nombraron voluntario para desenterrarla. Ya, ya, ya. Quítate, quítate. Sal del hueco. Sí, señor. Esta cajita nos permitió a Roberto y a mí abrir cuentas en más de 22 bancos en el suroeste. Mejor sácame de aquí. Muy lento. ¿Qué sucede? Se pudre, creo. Dije que no lo enterráramos aquí, Bob. No hay sombra. No hay, Bob. Este no es momento de disgustarnos. Ya, ya, ya. Tenerlo quieto. Tenerlo quieto. Tenerlo quieto. Tenerlo quieto. La dinamita fue asegurada a la carreta por los señores Patterson y Samudio. Pero había dudas sobre su estabilidad. Estamos muy separados. ¿No crees que es malo para la moral? Eres libre de acompañarlo, chico. Seguro que querrán la compañía. Después de cabalgar duro todo el día, finalmente entramos a México. La dinamita no explotó y tomé esto como una buena señal. Pero estaba cansado y me agradó parar en un pequeño pueblo para repescarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué desea tomar? Tomo lo mismo que mi amigo que está aquí. La cantina que seleccionamos no era de mi gusto, pero era la única en el pueblo. Era para el tipo de clientela que yo hubiera evitado en el este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomás, ¿eres tú? ¡Barman, los tragos que él se tome a mi cuenta! ¡Tomás! ¡Ven acá, hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No nos presentas a tu amigo? Truman, este es Billy Ray Smith. Chico, este es Truman Feathers, conocido como Kid Durango. ¿Kid Durango? ¿Kid Durango? ¿Kid Durango? Este chico leyó todos tus libros. ¿De verdad? Seguro, Kid Durango. ¿Qué haces en este hueco? Pues, investigando la próxima aventura. Señales de humo indicaron que te dirigías en esta dirección. Me gusta tu ropa. ¿De dónde eres? Bueno, originalmente de Boston, Massachusetts. ¡Qué bien! Yo de Rhode Island. ¿Y qué quiere decir con investigando? Es que es un arreglo maravilloso. Tomás corre por el oeste, arriesgando su cuello. Y yo incorporo sus aventuras en mis historias. Dice que nunca hay lectores para un vaquero negro. Se necesita licencia artística. Es un mal necesario en el mundo literario. Licencia artística. ¡Maldición! Ganas el dinero y yo nunca veo nada. Lo que verdaderamente me molesta es eso de mirar a un hombre directamente a los ojos. Dios, no dispares con los ojos. Hay que ver sus manos. Tomaré nota. Bueno, muchachos, aquí estoy. ¿Quién se va a tomar unas copas conmigo? ¿Saben quién soy? Bueno, ¿qué pasa? ¡Mesero! ¡Mesero! ¡No va a atender a la cricera! Estaba con el diablo en el pueblo. El desagradable es apestoso. El otro no es un príncipe. Sí, es Chacmul. ¿Lo conoces? Vienen a descansar después de robar y de violar mujeres. Lo entrevisté hace un tiempo. Apestoso. Es un hablador. ¡Oye, viejo! ¿Eh? Ven acá. ¿Qué se siente ser el pistolero más veloz del oeste? ¿Qué? Con que el más rápido del oeste, ¿eh? ¿Sabes de quién es la escuela? ¿Dónde la conseguiste, eh? ¿Me llevas donde él? ¿Dónde quién? ¿Me vas a llevar? ¿Qué importa, hombre? El diablo. El diablo. Oye. Prepárate. ¡Ah! 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 ¡Adiós, gringo! Había exitosamente matado a un hombre en un duelo a mediodía. Bueno, era más tarde que el mediodía, pero era todavía de día. Buen tiro, chico. No apruebo el asesinar, pero este tipo lo merecía. Si andaba con el diablo, seguramente tenía problemas de personalidad. Estaba completamente seguro. ¡Buen tiro! ¡Tú! Te veré mañana en las afueras del pueblo, en el árbol de la muerte. ¡Solo! Árbol de la muerte. ¡Ah! Tu nombre será Cecilia, el nombre de mi madre. No confío en un hombre que le hable a una serpiente. ¡Druman! ¡Buenos días! ¿Qué diablos crees hacer? Bien. Decidí unirme a la expedición. No te llevaré conmigo. No tendrás que preocuparte, hombre. No me preocupo por ti, sino por nosotros. ¡Sigo allá! Yo no seré problema. Seguro podré cumplir funciones útiles en el camino. Sé cocinar. ¡Un buen café! ¿Puede hacer café? Sí, claro. Un café delicioso, colombiano. Y sé hacer también tortillas deliciosas. ¿De cuáles? Pues sé preparar de... pimentón, queso, jamón, envuelto en tres huevos. En un sartén con aceite. Champiñones también. Culebras, ¿bien? No, no, no. Culebras no. Yo recomendaría mejor... Bueno, eso depende del palabra. ¡Por Cristo, no más comida! Aunque aún estaba sorprendido por la revelación de que Truman era Kid Durango o no era Kid Durango, me encantaba que él se nos uniera. Me daba la oportunidad de aclarar mis confusiones y esperaba una de sus tortillas. No... No entiendo exactamente por qué viene con nosotros. Fue por tu buen ejemplo. Siempre escribo sobre otro, pero... Quiero antes de morir incluir mi propia aventura. Fue un momento... un momento eterno entre tú y... y apestoso allá frente a la taberna. Se escribirá solo. ¿Saldré en sus libros? Claro. Necesito un héroe. ¡Ey, chico! Quiero ver esa escuela. Sí, señor. Guarda esta mitad. Es tu tarjeta. Adelante. Estaremos tras de ti. ¡Vamos! Buena suerte, Billy Ray. Gracias. Adiós. Disculpe, dígame por qué lo llaman el árbol de la muerte. Me encontré con Chuck Moll según lo acordado y lo seguí al interior de México. Mis nervios, usualmente calmados, me fallaban mientras me acercaba más y más al diablo. Seguro que todo sería más fácil si Chuck Moll hubiera conversado más. Quizás era tímido. Gracias. Shh. Lo siento. Están demasiado separados para tomarlos. Creo que la solución a ese problema viene en camino. Uno. Dos. ¡Vamos! ¡Tres! Aquí nos separamos. El túnel del este los llevará encima del pueblo. Espere en mi señal. Buena suerte. Creo que una oración es lo indicado antes de embarcarnos en esta peligrosa aventura. Acompáñenme en la oración del Señor. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu rey, hágate tu voluntad. Esta es una fiesta muy triste, hombre negro. Es lo mejor que conseguí. Piel roja. Viene a liberar mi gente. No te metas, negro. No lo intentaría. Ya. Tomás. ¿Puedo decirte algo? ¿Puedo decirte algo? Sí, es breve. Tenía... Tenía que decirlo. ¿Te sientes mejor? ¡Vamos, río! Diablo no tocará al chico sin su escuela. Cuando llegué a su campamento, el diablo no estaba en el vecindario, pero decidí esperar sin impacientarme, pues sabía que tenía un nas en mi bolsillo. No. ¡Vamos! ¡Vamos! Tero, 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 tero! No. 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 ¿Con qué eres el chico que mató a apestoso? ¿Cuál es tu nombre, pequeñín? William Raymond Smith. Señor... Diablo. Y entiendo, señor William Raymond Smith, que trajo algo para mí. Sí, señor. Es mi espuela, creo. ¿Es correcto? Veo que falta algo. También es correcto. ¿Y dónde está lo que falta? Eso yo solo lo sé. Y usted tiene que averiguarlo. Quiero cambiar la pieza por la chica. ¿Y qué chica es? La señorita Nettie Tullin. Usted la secuestró frente a mi escuela hace cinco semanas. ¿Tantos pueblos? ¿Tantas chicas? Pues, eh, es como de, eh, de cinco pies, eh, rubia, bastante atractiva y muy buena estudiante. ¿Es como ella? ¿Se verá así? Sí, así es. Aunque no recuerdo el vestido. Sí, es muy atractiva. No podía creer lo que veía. No podía creer lo que veía. Esta no era la misma Nettie que había estado en mi clase hace cinco semanas. Era el trabajo del diablo, seguro. ¿Y es muy buen estudiante? Nettie. Me gustan mucho mis espuelas, señor Smith. Eran de mi padre. Y del padre, del padre, de su padre. ¿Y la pieza faltante que usted robó? Ah, técnicamente no fue un robo. Sí, pero Rosita... ¿Rosita? Ah, mi Rosita significa más que unas pedras familiares. Ah, ya está. Y ellos... están en todas partes. Tu juego parece empeorar, ¿no es verdad, Tomás? Espuelas de repuesto. Arruinado por espuelas de repuesto. Dilo tres veces y rápido. Arruinado por espuelas de repuesto. Arruinado por espuelas de repuesto. Arruinado por espuelas de repuesto. Cállate, cállate. Lo siento. ¿Y qué hay del chico? ¿Estará herido? ¿Qué piensas? Herido estarás tú si no te callas. Quinto rango. Estoy cansado de sentarme atrás. Bien, siéntate al frente cuando vayamos a casa. No, de camino a casa no. Ahora es tu turno, Atalicu. No, iré allá con tu desgraciado. ¿Qué llamas desgraciadas? Espera, espera, espera. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo les va, chicos? Me encargo de esto. Es mi gente. Buenos días, amigos. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Escuchen. No, es mi gente. Maldición. Sabía que debíamos... ...voltear a la derecha. ¡Arrojen sus armas! Vamos, chico, calma. No queremos pelea con ustedes. Solo estamos aquí para traer provisiones. Banquete Collins. Estos son mis asociados. Bob, les presento a Bob. Roberto. Roberto. Y Bebé son nuestros chefs. Bueno... ¿Qué hay ahí? Nada. Tome cualquier cosa que quiera. Pero no toque la maleta. Yo tomo las decisiones de lo que se debe hacer. Amigo, prefiero morir que dejarle esa maleta. ¡Oh! ¿Alguna otra solicitud? Gringo, dame esa maleta. ¡Pronto! ¡Apúrate! 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando mi gente llegó a este país, señor Smith Encontró tanto inteligencia como increíble salvajismo Los mayas construyeron pirámides E hicieron mapas y nos dieron calendario Y los aztecas elevaron el arte del sacrificio humano A nuevas alturas ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Vamos! 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 Es muy diferente escribir sobre esto. El diablo se llevó a Nettie. Debemos capturarlos. Buen bebé. Por eso estás aquí. Por el oro. Es más importante para ti que rescatar a la chica. La chica. No es mi problema. No es mi problema. Ya que el diablo la forzó a ir con él. No es mi problema. No es mi problema. Nettie. Nettie. Hola, pequeñín. ¿Buscas algo? Quiero a la chica. ¿Cómo la llevarás a casa? ¿Con ese palito? Entrega a la chica, diablo. ¿Quién es? ¿Quién es él, pequeñín? Llamo... Kit Durango. Oh, Kit Durango. ¿Debo temer a ese nombre? No tienes que hacer esto, Truman. No tienes que hacer esto, Truman. Sí, tengo. Truman... No quiero que te hieran. Como eres el invitado, señor Kit Durango, espero que te muevas primero. No tienes que hacer lo mismo. Sí, Billy. Sí tenía. Sí, lo tenía que hacer. Lo siento, Truman. Yo no pensé en el dolor. Yo pensé que sería rápido. Debía mirar a sus manos y no a sus ojos, ¿sabes? Arruinas una buena cicatriz. Yo lo siento. Quiero que hagas algo por mí, Billy Rey. Dígame. Hago lo que sea. Mátalo. Mata al diablo. Completa la historia, Billy Rey. ¿No morirás, Truman? Nunca. Me sentí tan vivo. ¿En qué brazos morirás, pequeñín? No tocó sus pistolas. Me aburría. Estoy ocupado. ¿Dónde quieres que te dispare? Te dejo escoger. ¿Dónde? ¿La cabeza? ¿El corazón? ¿El... ¿Estómago? No recomiendo el estómago. Es doloroso y toma tiempo morir. Pero toma una decisión rápida, por favor. Soy un hombre muy impaciente. ¿Qué tal el hombro? Dispare aquí. ¿Eres divertido, pequeñín? Pienso, tal vez... La cabeza. Diablo. Finalmente... alguien que vale la pena. Basta de basura, diablo. Apúrate. Basta de basura, diablo. Pruébalo. Intenta otra vez. Pruébalo. ¿Le disparaste por la espalda? Estaba de espaldas. Me olvidé. Maté al diablo. No fue un duelo en el medio del día, pero lo maté. El señor Van Lick estaba allí como testigo y parecía probar mis tácticas. Enterramos a Truman, al predicador y a Roberto. No pudimos encontrar a Bebé. Oso Bailarín eligió el sitio diciendo que la tierra estaba rica. Con la sangre de sus ancestros y alimentaría las almas de nuestros compatriotas. El señor Van Lick dijo algunas palabras y después Oso Bailarín hizo una pequeña danza ritual. Dijo que era original de él, ahora utilizada por muchas tribus. Con mucha tristeza me despedí de Truman. No podía pagarle por lo que hizo, pero probó ser el más valiente de todos. Vamos. 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 No tengo mucho que decir, excepto que no puedo acompañarlos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!